Buenas tardes tribuna ¿Cómo decimos todos? Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agudian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda esa fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimitas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Ah, ah, ah Gracias Pablo, Adrián Gracias Wander Gracias Mati Gracias Pikachu, DJ Gracias Ruso Producciones Gracias Tribuna Gracias la gente ¡Sólo un pedacito! A cada nena Solo un pedacito Que tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Ya no vengas más con esos cuentos mami Si desde el principio siempre estuve para ti Que me avisaron cuál era el problema Te gusta andar rodando con camas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con datas nuevas Y repartir el corazón con tanta pena Y ahora te digo chao Muchas gracias para ti ya no hay ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh, 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 oh! Yo tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh, 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 oh! Ahora te digo chao Muchas gracias para ti ya no hay Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, soy mi pedacito. Un lugar mío para mi familia, arriba amor, para mi madrina, por ahora.